Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo. Creo que sepa. Contador Público, Carlos Manuel Joaquín González, Gobernador de Quintana Roo. Magistrado Antonio León Ruiz, Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Quintana Roo. Señora Gabriela Rejot de Joaquín, Presidenta del Sistema DIF Quintana Roo. Señoras y señores presidentes municipales. Señoras y señores autoridades civiles y militares. Señoras y señores compañeras y compañeros diputados integrantes de la décimo sexta legislatura. Amigos todos. Avances, logros y retos. Ha sido un año complejo y con muchas dificultades. Un año que nos ha puesto ante adversidades a las que nadie nos había preparado. La rendición de cuentas sobre el Estado que guarda la Administración Pública es uno de los principios republicanos que norma la obligación de los gobernantes de informar y rendir cuentas. Por ello, reviste una singular importancia esta rendición ante la representación popular que hoy está aquí presente del informe sobre el Estado que guarda la Administración Pública Estatal. Pues es en este espacio plural y democrático en el que se debate como un ejercicio cotidiano las aspiraciones, las luchas, los rezagos y los avances de Quintana Roo. Llegamos hoy al final del quinto y último año del periodo gubernamental del gobernador Carlos Joaquín González. Entramos igual a la recta final de esta décimo sexta legislatura. Y en unos cuantos días habrá de instalarse los nuevos ayuntamientos de los once municipios del Estado. Este es, sin duda, un tiempo trascendente y de mucho significado. Porque estamos migrando con una velocidad inédita hacia nuevas realidades y desafíos que están derrumbando la vieja estructura y desarraigando añejas herencias tanto en lo político, en lo social y en lo económico. Los actuales y los futuros escenarios, algunos de ellos insólitos e incluso inciertos, nos exigen ahora más que nunca un ejercicio de humildad, de honda reflexión y honesta evaluación de lo que nos toca hacer como sociedad y de lo mucho que nos falta hacer por nuestros hijos. Es una exigencia sobre todo a nosotros, los políticos, a quienes desempeñamos algún cargo o dirección en la toma de decisiones y en los asuntos públicos. Porque las nuevas realidades y los escenarios del futuro nos obligan a tener fe en los objetivos y en Teresa de carácter para que prevalezca la inteligencia, impere la audacia, que conduzca a una sociedad como la nuestra a un horizonte en el que se despunte el alba y no una mañanera que está muy lejos del bello amanecer de Quintana Roo. Venimos y seguimos de un año marcado por una pandemia que no nos venció y que ha puesto a prueba nuestras capacidades y competencias en materia sanitaria, económica, social, política. pero sobre todo ha puesto a prueba nuestro carácter que es el que define nuestro futuro. Es en este contexto en el que cobran vigencia dos preguntas. ¿Qué hemos hecho quienes estamos al frente en la toma de decisiones? ¿Y cómo podemos sumarnos todos a un esfuerzo para hacer lo mucho que nos falta? Más allá de colores partidistas de mayorías y minorías más allá de coyunturas electorales o de futuros que aún no llegan. Y aquí me detengo para hacer un reconocimiento a todos los ciudadanos de Quintana Roo a la sociedad civil organizada a las cámaras empresariales a la iniciativa privada al pequeño y micro empresario y también al enorme esfuerzo administrativo y financiero que ha hecho el gobierno del Estado para enfrentar esta crisis y esta pandemia que nos ha tocado vivir a todos. Han sido tiempos que nos han demandado mucho esfuerzo responsabilidad pero sobre todo un cambio de mentalidad un cambio cultural un cambio de conciencia y sobre todo un cambio hacia la evolución. Nunca antes la rendición de cuentas se vio inmersa en una sola condición el COVID. Sin embargo nuestro Estado celebra este acto y valora los resultados porque hoy estamos de pie. esta legislatura aún tiene mucho trabajo por hacer hemos autorizado financiamientos para que el gobierno del Estado se ponga de pie y reactive la economía en las colonias y en el sector turístico pero esto que quede claro no es un cheque en blanco las finanzas públicas y el adecuado manejo de esos recursos tienen que ser para beneficio de todos y de conformidad al cumplimiento de los compromisos asumidos. Sin duda todos los de aquí todos los que pertenecemos a esta legislatura seremos vigilantes de esos resultados. Han sido muchos los esfuerzos en la reactivación económica sin embargo también se debe reconocer que nos faltan implementar acciones contundentes para frenar la avaricia de quienes aprovecharon las circunstancias para expandir sus negocios a costa de la pandemia y a costa de la depredación de manglares selvas y aquellos permisos clandestinos que se dieron a espaldas de todos. Por nuestra parte en Movimiento Ciudadano seguiremos impulsando iniciativas que beneficien a todos los ciudadanos y sus familias en Quintana Roo. Señoras y señores todo tiene su tiempo y todo tiene su hora hay tiempo para plantar y tiempo para cosechar hay tiempo para destruir y hay tiempo para construir hay tiempo para la guerra y hay tiempo para la paz hay tiempo para reflexionar y tiempo para restaurar Señor Gobernador al inicio de su administración usted y todo su equipo de trabajo hicieron un compromiso con nuestro pueblo es tiempo de dar el mejor de los esfuerzos para cumplir con ese compromiso es tiempo de que sus secretarios de gabinete pongan todo su talento y no anden especulando con trabajos del futuro es tiempo de sumar a todos los liderazgos de la sociedad civil para que juntos pongamos de pie nuevamente a este hermoso estado coloso y ejemplo del turismo mundial es tiempo de reactivar el turismo y nuestra economía sin titubeos con una estrategia que aunque falta arriba que aquí la tengamos clara promovámoslo recuperemos lo nuestro nuestras tarifas nuestros cuartos hoteleros pero sobre todo cuidemos lo más importante a nuestros trabajadores es tiempo de recuperar nuestra paz en las calles de recuperar el espacio público de darle paz a nuestras familias es tiempo de que la seguridad y la justicia tengan lo necesario para cumplir con su encomienda es tiempo de reordenar las finanzas públicas para mirar con tranquilidad lo venidero es tiempo de imaginar y trabajar por un Quintana Roo nuevo desde esta máxima tribuna del poder legislativo señor gobernador con respeto y también con responsabilidad lo exhorto a cumplir su palabra y los compromisos hechos es tiempo de rendir cuentas y hacerlo con transparencia cuente con nosotros gobernador para que así sea que venga lo mejor para Quintana Roo muchas gracias